Con lesiones en todo su cuerpo fue llevado a un centro hospitalario un ciudadano que viajaba como pasajero de una motocicleta al verse involucrado en un accidente de tránsito en el sector de los semáforos del Bóer, distrito 1 de la capital. Pues él se encuentra estable en este momento, lo único que lleva es un trauma a nivel cervical y una fractura cerrada a nivel del tercio distal del brazo derecho, lo vamos a trasladar a esta cerveza. El hecho se produjo después que el conductor de una motocicleta ha identificado como Harvey Jesús Baltodano, quien venía con su pareja y respetó una señal de alto, sin percatarse de la presencia de los motociclistas. Sí, yo vengo de norte a sur, vengo de mi preferencia y el brother yo cuando lo miro venía desmangado, que salió en los aire, ahí me pegó al costado, ya casi venía pasando la mitad de la calle y el brother venía desmangado. ¿Ya no te dio tiempo? No, ya ni me dio tiempo, ya cuando lo vi ya lo tenía montado y él acepta, ahí está el alto, mira, ahí puede enfocar, ahí está el alto. Pero él se tiró, es demasiado, él lo venía el más. Agentes de tránsito nacional realizaron el croquis del incidente y serán ellos quienes determinen el grado de responsabilidad entre cada involucrado. Les informó en Crónica TN8, Julio César Payán. ¡Nos vemos! ¡Gracias!